Vamos A sus padres y hermanos y a todo el público entero El día catorce de julio, cual es un buen día domingo En este dos mil diecinueve, oigan lo que ha sucedido Un destino a su trabajo, un daño de su domicilio Parada en la carretera, esperaba algún servicio Una joven señorita, tu nombre ahora se los digo A ver cómo decía la China, tu gracia su apelativo De monarco hacia a Tombuca Un taxi desconocido Finca casi color verde, nunca llevó por mal camino El parángelo más blanca, como yo fue allí testigo A ver aquí toda la vida, aquí en tu mar de asesinos A los tres o cuatro días, la encontraron unos niños A borrar la valla muerta, con sus pies dentro de un río Adiós mis padres queridos Ya no les volveré a ver En manos de este asesino Mi vida vine a perder Vuelan fuera para la unidad Para tener la pulida Un adiós y no hasta luego Ya me voy a despedir